Bueno, la Cahuila es donde están todas las prostitutas. Y ustedes pasan por ahí, no sé ahorita, mamá, pero en todo el tiempo que yo estuve, es una cuadra, una esquina, una cuadra, un bloque, todos un bloque, pero nomás la mitad, pero grande. Y están, hermanos, pero esponte aquí, por favor, mamá. Está una aquí, y la otra aquí, y la otra aquí, mamá. Mira, la roca azul, y la roca. Con todas, con una parra, y pasa, hermano, en la tardecita, también, y mira, señor, y no le da nunca la paz, y si está, todo Dios, el pecado. Sodoma y Gomorra, se dan un huevo con la expositiva en el zapato. Y el hermano tiene ese privilegio de estar, hermano, de cierta manera, atacando a la palabra, porque yo estoy mirando que continuamente, no sé si yo te lo estoy haciendo cada semana, pero cada semana, se agarra, pues, venga, la bocina, la dos, y les predica ahí esta cosa, no sé si les predica la palabra, puede ser dura. Así es que, este, desde un mes me dijo que vendría para acá, no tenía pensado llegar aquí, no estaba programado para predicar también ahora, pero el día, de ayer al viernes, digo que hubo un problema porque estaba en una campaña en Chihuahua, ciudad capital, Chihuahua capital, y entonces, este, por razones personales, este, se vino antes la campaña, tenía que estar ahora, no ayer, pero no sé, no sé cuándo, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y entonces, no se pudo por, por no sé qué, pero bueno, vamos a sacarle el lugar a nuestro hermano y le damos un aplauso al Señor por la vida. Gracias. La segunda, la tercera vez que estoy aquí, ahí hay que venir, aquí tienes, nos conocemos, ya saben, la línea que yo, el Señor ha puesto en mi persona, para que pueda yo expresar su palabra. Amén. Así que le deseo sentado, solo le ruego que me, que me emocionamos en este orazo, Santo Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo el que vino a morir por nuestros pecados Padre, unir en mente los dones donanos la interpretación de tu Padre tú eres el labrador si ves que nuestro corazón es una piedra Señor, tú puedes romperla yo te pongo mi corazón en tus manos ponemos nuestro corazón en tus manos para que tú nos rompas porque debemos tener un corazón de carne un corazón sensible un corazón que absorba tu palabra un corazón donde entarde tu palabra un corazón Señor dispuesto para escuchar para obedecer en Jesucristo nos pedimos amén vamos a preparar nuestras escrituras en el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 7 y 11 solo que yo entiendo a irme hacia adelante no espero casi nunca que la gente agarre su palabra dice así en el nombre de Jesús pero yo les digo la verdad les conviene que yo me barra porque si no me voy el Consolador vendrá a vosotros no me perdón porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy se los enviaré y cuando él venga convencerá a uno de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado la obra del Espíritu Santo en este en nuestras vidas en este mundo en esta corta etapa que el mundo está viviendo porque la realidad en el tiempo que la humanidad está viviendo es muy corto la escritura lo dice de hecho el Señor viene muy pronto desde aproximadamente 1900 años que tan cerca estamos del cierre de este siglo del cierre de este siglo del cierre de esta generación pero antes de que ese cierre venga todavía faltan algunos que puedan entrar al reposo al reposo del Señor y eso es algo que me gustaría compartir con ustedes no en esta ocasión pero posiblemente le dije al Pastor cuando llegué a casa de él le dije tal vez podamos invitarlos como voy a estar de verdad yo tenía pensado nada más estar un día pero si me quedo más días es para compartir la palabra no me conviene quedarme aquí a descansar no vengo a descansar vengo a trabajar tengo mucho trabajo en Tijuana entonces yo le dije que posiblemente podría compartir la palabra los días que yo esté aquí si ustedes están dispuestos en la tarde para aprovechar que estoy aquí pero ya Julio toma la última palabra ¿verdad? ustedes bien entonces el Espíritu Santo tiene una operación divina que hacer en nuestra vida una operación divina una operación que genera en nuestra vida convicción y arrepentimiento el arrepentimiento es muy importante en nuestra vida para poder agradarle a Dios no podremos agradarle a Dios si no nos arrepentimos si aún sentimos odio por nuestros hermanos si aún odiamos a nuestros elegantes si aún nosotros seguimos viviendo sometidos bajo el peso de nuestra carne mira voy a ponerte lo muy simple todos nosotros sabemos que en México existe la operación las compañías las corporaciones que vienen de los Estados Unidos de China etc. vienen y contratan mano de obra barata el salario mínimo es de 7 pesos y 60 centavos al día ¿cómo le llamas a eso? explotación desopresión así el pecado nos explota y nos ofrece el pecado es algo que nosotros tenemos que identificar como a través de la examinación la cintura dice claramente que nosotros debemos de examinarnos a México con la historia pero ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado? ¿cómo identifica su pecado? ¿qué definición le da ese pecado? para poder tener una respuesta efectiva del significado de lo que implica y lo que acompaña la palabra pecado no solamente acompaña una implicación sino también una acción ¿me explico? ahora muchas personas no le han dado una buena definición al pecado y no le han dado una definición al pecado porque no han escondido lo que dice Galatas 5 Galatas 5 19 y si estas son las obras de la carne y sabemos que la carne está mancillada por el pecado sabemos que nosotros nacemos por el pecado nuestra carne nace por el pecado por ello la palabra de Dios dice el espíritu está listo pero la carne es débil y es débil porque está siendo sobajada sometida explotada por el pecado está siendo traída atrás de piedra ahora muchos de nosotros no hemos identificado bien el pecado ¿será el pecado una enfermedad congenital? congenital quiere decir que hay madres que le transmiten el SIDA a sus hijos o será un crimen ¿qué será? una enfermedad congenital una enfermedad transmitida o será un crimen es decir ¿serán nuestros padres y nuestros abuelos los responsables de que nosotros portemos el pecado? ¿serán nuestros abuelos nuestros padres nuestros antepasados los responsables de que de nuestro pecado o será porque la persona misma decide elegir su propio estilo de vida la escritura dice talmente que el pecado de los hijos no se debe de castigar sobre los padres ni el pecado de los padres debe de castigarse sobre los hijos es una ley una ley que la padres y esto está en la ley está en la palabra de Dios los hijos no son responsables por el pecado de los padres los padres hayan sido pésimos padres los hijos pueden desarrollarse diferentemente entonces ¿qué quiere decir esto? ¿será porque la persona misma decide elegir su propio estilo de vida? ¿pero que sí? yo creo que cada uno de nosotros eligió su propio estilo de vida aun cuando nuestros padres nos dijeron no te vayas por ahí no hagas eso apártate de él yo creo que nuestros padres aunque ellos hayan sido pecadores intentaron a nosotros conducirnos por una buena vereda pero fue nuestra decisión la que nos arrojó o nos arroja al pecado fue el estilo de vida ahora el pecado es un crimen que se comete en contra de Dios ¿qué es el pecado? un crimen un crimen que se comete en contra de Dios cuando nosotros pecamos estamos cometiendo un crimen en contra de Dios pero hay crímenes carnales hay crímenes espirituales y muchos de nosotros no estamos mirando los crímenes espirituales tenemos la carne tan pesada como dije que la presión de la carne tenemos la presión de la carne que no nos hemos podido quitar su yugo el yugo de la carne y no nos hemos puesto a reflexionar en el pecado espiritual en el crimen espiritual el crimen espiritual es cuando nosotros no respetamos los estatutos íntimos en el salmo 119 es uno de los salmos que más me encanta salmo 119 es uno de los salmos más largos y es uno de los salmos más extensos porque en este salmo el Señor manifiesta la gran 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 importancia de guardar de guardar sus estatutos los cuales son eternos y lo voy a leer muy rápido desde el lunes no voy a dar lectura muy poco cuan bien aventurados somos de camino perfecto los que andan en la ley del Señor cuan bien aventurados somos que guardan sus testimonios los que de todo corazón le buscan salud no cometen iniquidad sino que andan en sus caminos tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos entonces no seré avergonzado no seré que al considerar todos tus mandamientos con rectitud del corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes en completo desamparo como puede el hombre guardar puro su camino guardando tus palabras con todo mi corazón te he buscado no dejes que me desvíes de tus mandamientos en mi corazón me has tesorado tu palabra para no pecar contra mí bendito tú oh Señor enséñame tus estatutos he contado con mis barrios todas las ordenanzas de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas meditaré en tus presentos y consideraré y consideraré tus caminos me deleitaré tus estatutos y no olvidaré tu palabra ahora aquí viene algo bien precioso bien bien precioso que muchos voy a dar más altos pero en todo esto el Señor está poniendo está llamando Él está Él está llamando a cada uno de sus estatutos por diferentes términos niño chiquillo chilpayate ¿qué más? morrillo ¿verdad? mojoso para entender y vamos a aplicar hasta el 57 dice el Señor es mi porción he prometido guardar tus palabras uno suplique a tu favor por todo mi corazón ten cuidado de mí conforme a tu promesa consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios dos me apresuré y no me traté en guardar tus mandamientos tres los lazos me han rodeado más no me he olvidado de tu ley cuatro a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas cinco compañeros son de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos seis la tierra el Señor está lleno de tu misericordia enséñame tus estatutos siete estatutos tres los preceptos ordenanzas tu ley tus mandamientos tus testimonios tus palabras el Señor está haciendo nos está diciendo en diferentes maneras en diferentes términos para que entendamos que su ley no es quebrantable la ley de Dios no es quebrantable Jesucristo nunca vino a romper la ley pero muchos de nosotros queremos vivir sin ley queremos vivir solamente con el amor de Jesucristo y queremos agarrar solamente lo bueno de Jesucristo es como cuando un hombre o una mujer se conocen y empiezan a tener relaciones sexuales pero no hay un matrimonio no hay un compromiso quieren disfrutar los beneficios del matrimonio pero sin tener un compromiso no podemos disfrutar los beneficios del matrimonio sin antes haber tenido un compromiso tenemos que comprometernos y es lo mismo con el Señor tú no vas a poder disfrutar de su riqueza de su prosperidad de su abundancia de su bienestar si tú no obedeces de su ley tienes que aprender a obedecer su ley es inquebrantable es inrobible es eterna y para siempre Jesús dijo yo no he venido a probar la compena quebranta ley he venido a que se cumpla he venido a hacer que se cumpla dice claramente la palabra de Dios en el libro del apocalipsis capítulo 14 versículo 12 aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús nosotros vamos a guardar sus mandamientos no por nuestra fe por la fe de Jesús porque la fe que yo tengo en mí no es mía no me pertenece la fe que yo tengo en mí es de Jesús de quien es mi cuerpo de quien es tu cuerpo es tuyo entonces hablo que tú no es tu cuerpo pero si tu cuerpo es de Jesucristo entonces la fe que hay en ti es de Jesús y tus ojos son de Jesús y tus manos son de Jesús y tu cuerpo es de Jesús viviendo de Jesús ya lo digo yo más Cristo vive en mí Aleluya Aleluya ¿por qué muchos cristianos se quedan fríos? ¿por qué muchos cristianos no pueden prosperar? ¿por qué muchos cristianos no pueden vivir en abundancia en bienestar? ¿por qué? ¿por qué se cierran ellos mismos la puerta al rechazar los estatutos de Dios? grandes hombres murieron por conservar sus estatutos si nosotros no nos conservamos estamos cometiendo un delito en contra de Dios estamos cometiendo un pecado en contra de Dios ahora el pecado es un crimen que se comete en contra de Dios ya que por voluntad propia el hombre determina retar al único ser poderoso en el universo por su propia voluntad dices no las cosas ya no son así es su palabra de Dios es su palabra ¿por qué? y él tampoco él no cambia ya ha cambiado los que cambian son los hombres los que cambiamos somos nosotros y al querer romper su ley nosotros estamos queriendo romper sus ordenanzas y romper su yudo y hacerle la palabra de Dios lo que me viene de cara la iglesia es un buen comercio es el mejor de los comercios el mejor de los negocios y yo estoy en él tengo casi 20 años es el mejor de los negocios Jesucristo dijo en los negocios que mi padre debo de estar pero si un negocio se administra mal ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando un negocio se administra mal? se va a la quiebra no tiene una estabilidad no hay un balance porque la fórmula para hacer buena iglesia se encuentra en este libro esa es la fórmula para hacer buena iglesia si usted fuera un químico y usted se ve en el estado y usted en una copa atómica y yo le diera la fórmula si usted tiene esa fórmula ¿qué va a pasar? iba a explotar su laboratorio usted iba a terminar explotando el laboratorio que usted mismo construyó con sus manos a causa de desobedecer y tal vez diría el hermano le dio la fórmula mala no le di la fórmula buena pero usted enteró dile a tu hermano no le de esta palabra recordemos recordemos que la palabra de Dios dice claramente porque toda profecía no es de qué de voluntad humana de interpretación humana de interpretación personal ahora debemos entender hermano hermano que eres el poderoso el poderoso no hay nadie más poderoso en el universo que él y muchos de nosotros intentamos retar él es más poderoso de todo lo habitable en la tierra este crimen también puede ser considerado como una insanidad una insanidad ¿sabe lo que es una persona insana? un demente querer cuidar los estatutos de los remunerios de Dios es de de mentes no solamente es de de mentes es una insanidad moral yo yo soy un homosexual por eso el Señor dijo claramente el castigo será menos severo ¿para qué? para Sodoma y Gomorra que para esta generación el castigo será más severo para nosotros los que estamos aquí sentados porque dice la Escritura que más nos hubiera habido no haber conocido de él más nos hubiera habido no haber conocido nunca porque los juicios que vienen el Señor va a juzgar primero a su pueblo el juicio empieza por su casa nos va a juzgar a nosotros por la fe y por las obras las obras sin fe y la fe sin obras y la mejor obra que podemos hacer es obedecer la palabra de Dios es la mejor obra es mucho mejor que saliera a la iglesia es mucho mejor que ir a las calles a predicar el evangelio a otros por eso muchos de ustedes no salgan a las calles a predicar el evangelio a otros porque no hay una convicción el Espíritu Santo no está trabajando el Espíritu Santo no trabaja en el cuerpo del desobediente para que el desobediente pueda recibir el trabajo de la obra la convicción del Espíritu Santo tiene que reconocer Señor, he fallado no he obedecido tus estatutos y vamos a continuar un poco más con este Santo Salmo 119 dice así que precioso Salmo 119 vamos a leer el mandamiento dice el 67 antes que fuera fringido yo me descargué mas ahora tu palabra mas ahora bajo tu palabra es decir que en un tiempo se olvidó de su palabra se descarrió e hizo lo que hizo y luego normalmente en el 71 bueno es ser para mi abrigido para que aprendan tus estatutos pero no que diga esto porque me va mal porque me está sucediendo lo que me está sucediendo porque me viene la aflicción a mi vida ¿por qué me roban? a mi no me gusta que me roben me gusta que me roben no me gusta perder más cuando he escuchado que el Señor me ha dicho Manuel ya no tienes nada que entender no vas a volver a tener nada de por qué porque tenemos que guardar su promesa si no viene la aflicción y viene la aflicción si nuevamente en el 75 dice yo sé Señor que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has abrigido en tu fidelidad quiere decir que la aflicción viene de la fidelidad de Dios y la aflicción es buena para que aprendamos ¿qué? a guardar su palabra a guardar sus mandamientos si la Biblia dice que no es no y no quiere cambiar no quieras cambiar la Biblia no es un libro negociable tú te puedes pasar un alto y bueno oficial te aguanto hacer puedes cometer un crimen y dices puedes te dices a pues Señor pues dígame ¿cómo nos vamos a pelear? pero aquí no puedes hacer eso es que cuando tú quieres hacer eso viene con asedores muy amables muy amables en tu vida es una locura mental un demente solamente puede atreverse a violar la palabra de Dios como muchos dementes hay ahora pero no puedes saber eso que los últimos días vendrán tiempos libres que vienen hombres amadores de sí mismos sabros que son sobre los espacios desprevenientes ¿saben lo que significa irreverencia? él no le está dando honor a Dios la mejor manera de demostrar el honor es haciendo de sus palabras tome espacio en tu vida ahora ¿qué es convicción? ¿qué es convicción? porque para entender esto hay que estar convencido de pecado y yo no puedo convencerme por mí mismo yo necesito la ayuda de alguien necesito que alguien venga y conmater lo desalante como el día sino no lo voy a entender la espada de dos de pino ha perdido su vida bueno para algunos no quieren el pino agarran y la charla me agarran un mago y los sopas de la fe están hasta que mueren hasta que mueren mueren dando de golpe dando de papás a la infronto ¿por qué murió pronto? así lo que dice Dios Dios es un Dios de vida no lo digo no me he enfermado en los años que llevo con Cristo muchos hermanos enfermos muchos hermanos padeciendo enfermedades especialmente pobreza ¿por qué? porque hay desobediencia en el corazón hay demencia hay pecado ahora ¿qué es convicción? convicción es un estado de mente de mente no de loco sino de mente y de corazón que nace en cada uno de nosotros cuando este decide ponerse de parte de Dios ahí hay convicción cuando tú decides ponerte de parte de Dios y decir si señor lo que tú dices es verdad como el salmista que escribió señor yo me descargué estoy estoy convicto entiendo y comprendo que me descargué me afligiste pero ahora sé que tu aflicción es buena es misericordia para mí convicción y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta convicción a que Dios venimos a servir a un Dios ha terminado a un Dios que está rodeado de mujeres como lo estuvo Salomón a un Dios que tú vas a volverte a la cabeza de él como mujer a un Dios que se subió a la cruz por gusto por placer ¿a qué Dios piensas tú que estás sirviendo? ¿a un Dios como el Chón? ¿por eso fue a la cruz para recibir la corona? ¿a qué Dios estamos sirviendo? aquí yo no vino más que la cruz y eso es simbólico venimos a la iglesia católica y venimos con las mismas costumbres y llegamos a la iglesia cristiana celebrando las mismas costumbres que celebrábamos en la iglesia cristiana y en la casa la mujer vive en matriarcado y también en la iglesia lo cual es posible ¿de parte de quién estamos? ¿de derrota? ¿o nos hemos puesto de parte del Señor? ahora cuando nosotros nos ponemos de parte de Dios estamos viendo nuestra propia contra ¿lo explico? es decidir ir no en contra de Dios sino en contra en mi contra en contra de mí dejar atrás mi carne dejar atrás mis necesidades dejar atrás mi yo dejar atrás a mi persona como como Pablo decía que él mancillaba su carne castigaba su carne porque si tú no castigas a tu carne tu carne te va a castigar a ti te va a terminar castigando porque le dan cada 519 por favor ahora cuando el hombre decide ponerse de parte de Dios está decidiendo quién es su propia contra ¿por qué? porque la condición es el trabajo que realiza el Espíritu Santo en el corazón humano causando un entendimiento de la enormidad del crimen que estamos cometiendo pero nosotros no hemos entendido la enormidad lo enorme que es nuestro pecado cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios rompiendo de continuo sus estatutos que si se va a guardar el sábado que no se va a guardar el sábado que si se va a dar el tiempo que no se va a dar el tiempo que si se va a dar la ofrenda que no se va a dar la ofrenda que si eso que si aquello bueno y queremos nosotros no ser la palabra de Dios queremos hacer nuestro propio campeño a nuestra propia manera si usted puede decorar su casa como usted quiera pero nunca podrá decorar el Evangelio nunca podrá decorar la palabra de Dios de su manera nunca podrá volver a usted a hacer una palabra y el castigo es tremendo es tremendo el castigo y eso es el que no queremos ver nosotros el castigo no Isaías también quería Isaías frente a diez no 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 debes amar ni eso hay unas cosas bonitas que no no tenga ánimo no 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 veas misiones esas misiones no las veas cuéntanos sueños que dices ahí a los treinta oce treinta oce si perdón treinta oce treinta oce treinta oce que dicen que dicen que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no los profetices lo recto decirnos cosas a las dueñas profetizar mentiras profetizar mentiras venga a mi iglesia a profetizar mentiras venga a decirnos cosas bonitas venga dándos según lo más de los maestros que nosotros necesitamos acumular porque acumularán para sí maestros en los últimos tiempos no aguantarán escuchar la sana doctrina sino que acumularán para sí maestros a comer soñor que le vengan a comer soñor yo no puedo quitar la comer soñor lo que puedo decir que Jesucristo puede cambiar en este capítulo cuarenta y dos versículo veintiuno dice aquí miramos a unos hombres que se convencieron que cayeron convencidos del pecado en este cuarenta y dos veintiuno en este cuarenta y dos en este cuarenta entonces se dijeron el uno al otro verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestros hermanos cuando habían cuando habían desechado porque vimos la angustia de su alma cuando nos drogaban y no lo escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esa angustia pero ellos dijeron ¿verdad realmente somos culpables? ¿verdad realmente no he estado obedeciendo la palabra de Dios? ¡Somos culpables! cuando nosotros venimos a la iglesia venimos ante un pequeño tribunal no venimos aquí a hacer la fiesta allá de su casa haga su fiesta allá de su casa haga todos los días fiesta cuando venimos aquí a la iglesia venimos a un tribunal cuando tú estás en un tribunal estás para ser juzgado y no estás para que el que te está predicando te esté juzgando dice mi palabra ya está juzgado cuando estamos aquí venimos a un juzgado yo no te estoy juzgando la palabra de Dios es la que te está juzgando lo tomes o lo dejes entonces tu problema no es mío yo acepto mi juicio acepto mi juicio porque no es mero terminar en el invierno tres veces se iba al invierno tres o cuatro veces se me presentó Satanás esta última vez en el hotel donde estaba hospedado en Chiapas en Chiapas me dijo ven trabajando para mí yo conozco a Jesucristo y me trabajo para el casuismo tres veces he sido al invierno he visto al Señor estoy convencido estoy convencido de la existencia plena de Cristo Jesús y del infierno número 21 7 hay otra prueba de esta condición entonces el pueblo vino a José y se dijo hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti el pueblo completo se convenció de su pecado se convenció con la convicción dice ahora intercede con el Señor para que quite las serpientes ¿qué es lo que traen las serpientes? sin la ambición ¿no trae ambición? hermano yo no quiero que me vayan a picar mis niños las serpientes yo no quiero que levantarte la noche y me vayan a picar la serpiente ¿no trae ambición la serpiente? ¿qué traes a tu casa a tu vida sin la convicción? viene a robar a matar y el último lo destruye no se está contento con haber matado sino que todavía destruye lo que ha matado Esras capítulo 9 versículo 6 dice y dije Dios mío estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti mi Dios porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas nuevamente convencido señor estoy convencido que mis iniquidades y mis maldades se han multiplicado estoy convencido que no hay compras de tu palabra estoy convencido que me he opuesto a que tu palabra tome lugar en mi vida tome lugar en tu iglesia estoy haciendo iglesia a mi manera señor en mi casa si tú eres mujer yo soy la que mando va a ser un error tienes que pedirle perdón a Dios y dejarte cuando es tu esposo no tú porque entonces rompes con ese hombre y no puede entrar la bendición donde hay un lugar en nuestra experiencia aun cuando el señor quiera bendecirnos bendecir tu vida no va a poder entrar la bendición no hay manera de que no te gane porque un engaño está más chico y otro está más grande nos vamos a unirse a un grupo desigual ¿me explico? dice se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido ¿hasta dónde dice? hasta los cielos con visión de pecado en contra de Dios ¿estás convencido de que has pecado en contra de Dios? ¿estás convencido? tenemos que pedir al Espíritu Santo ahora el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento Jesucristo es Jehová Jesús es Jehová y si tú no lo aceptas porque hay una gran pureza en su corazón hay una gran pureza en su corazón y esa dureza le hace que usted en usted haya egocentrismo vanagloria hace que en su corazón no haya la capacidad de poder entrar la verdad cuando cuando Andrés le dijo oye muestra más al padre con eso le basta le dijo el Señor ¿cuánto tiempo con usted si aún no conoce a su padre? ¿cuál es el nombre del padre? ¿cuál es el nombre del padre? Jehová yo soy el hijo yo soy antes que Abraham ¿quién? yo soy Jesús es Jehová es el mismo el mismo del Nuevo Testamento aunque los predicadores de poder nos nieguen e ignoren el poder de la ley y de nuevo antes y del Antiguo Testamento Romanos 2 15 la autoridad mucha gente está negando el poder de la ley Romanos capítulo 2 versículo 15 lo lee por favor mostrando mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defundiéndoles sus razonamientos la ley está escrita en sus corazones cada modelo de la familia humana viene ensamblado con un equipo que está de la ley de Dios y este equipamiento es la ley de Dios escrita en donde? en sus corazones ahora cuando no había ley porque la escritura lo dice dice que los pides que no tienen ley son una ley para que? para si mismos ya está la ley para comprarle cada uno de nosotros así como los carros que vienen equipados con ciertos todos vienen en serio verdad? todos los humanos tenemos hechos en serio tienen los ojos cuantos tengo ahí y tú cuantos tienes cuantos piernas todos venimos en serio los carros que vienen todos en serio se traen diferentes colores amén tenemos diferentes colores pero venimos hechos en serio y por lo tanto la ley está en tu corazón y cuando tú le preguntas a Señor es verdad tu corazón te dice como la como te haces si sabes ahora cada modelo de la familia viene ensamblado por un equipo está y está equipado está equipado para obedecer la palabra de Dios este equipamiento es la grabación de la ley de Dios escrita en nuestros corazones ahora como podemos decir que ya estamos bajo la ley cuando la palabra habla de la liberación de la ley la palabra habla de la liberación de la ley eso se refiere a la ley del pecado muchos dicen que ya estamos bajo la ley pero cual ley porque también un pecado tiene una ley porque la paga del pecado es fuerte y esa es la ley del pecado pero nosotros ya no estamos bajo la ley del pecado que no estemos escuchando a los maestros que no escudrimos que no nos metamos en ayuno que no escudrimos la palabra de Dios como debemos que solamente seamos superficiales y no profundicemos es diferente entonces si ya no estamos bajo la ley ni la ley del presidente ni del gobernador de ninguna ley amén no estamos bajo la ley del pecado porque Cristo nos ha traído a la vida pero estamos bajo la ley de Dios estamos bajo la ley de Dios y si teniendo una gran oportunidad despreciamos este regalo que va a pasar con nosotros que va a suceder contigo que clase de cristiano eres que clase de cristiano eres Romanos 8 22 por favor ahora la ley del pecado y de la muerte estamos ya no hay pero nunca de la ley de Dios si estamos fuera de la ley del pecado fuera de la ley de la muerte pero nunca de la ley de Dios Romanos 8 22 dice amén porque sabemos que toda la creación gime a una amén y a una está con dolores de pato hasta ahora amén toda la creación gime a una y si la creación completa gime a una nosotros también estamos gimiendo por Dios y estamos gimiendo a causa de la fricción que nos está siendo generada por la desobediencia nadie viene a tu casa y se ve a robar tu casa si Dios no lo te lo ¿qué dice amén lo crees dice que las hojas de los árboles no caguen si Él no lo permite ¿para qué? para que seas abrigido ¿cuál es el propósito de la fricción? que obedezcas la ley que obedezcas sus mantenimientos que obedezcas sus ordenanzas que obedezcas sus estatutos que te esfuerces por obedecerlos ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la ley que nosotros tenemos es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es decir que la ley del Espíritu es vida y vida en abundancia vida en abundancia y si Dios quiere vida en fe ¿por qué? porque Jesucristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte si Jesucristo nos ha liberado del pecado de la ley y de la muerte pero nunca nos ha liberado de su ley si no ha venido a hacer a qué ¿a qué ha venido Jesús? a que se cumpla Él dice yo no he venido a robar la ley si no he venido a qué a hacer que se cumpla y si tú no estás cumpliendo con la ley entonces no está Jesucristo en tu vida no está trabajando el Espíritu en tu vida no está trabajando en tu vida a causa de tu desobediencia a causa de tu incredulidad a causa de tu falta de visión tu falta de convicción a causa de tu falta de desabriento de la jovena de la televisión involúcrate más en responder estudios bíblicos involúcrate más en estudiar con la escritura involúcrate más después de por obedecer después de cuarentar en el renuevo del Señor ¿sabían ustedes de Jesucristo el centro de la crucifixión fue el día sábado? ¿sabían? el centro de la crucifixión el centro fue el día sábado ¿qué día fue? ¿ah? viernes ¿qué día descansa? ¿ah? ¿qué día se levanta? ¿y tú dices que el sábado ya no se debe de guardar? jesucristo Jesucristo ha venido a traer los días y nos ha venido a liberar de la ley de los pecados de la muerte ¿cómo puede refutar esta acción de convencimiento? ¿cómo puede decir no hermano el Espíritu no me ha convencido necesito que me convenja ¿cómo puedes decirle a Dios que lo que Él ha escrito en su palabra no es verdad? cuando Él ha dicho que su palabra es eterna ¿qué es? si a la entera pasará más fe entonces ¿cómo le puedes decir que su palabra ya no es fe ¿cómo le puedes decir aquel niño Jesucristo es como él en vano ¿a qué dijo Jesucristo? ¿a morir en vano? ¿ese es el significado que le estás dando en tu vida a Jesucristo? ¿qué significado ha tomado Jesucristo en tu vida? ¿qué interpretación le estás dando a Jesucristo en tu vida? ahora voy a poner un ejemplo y con este ejemplo posiblemente termine no se va a ir la cura de Jesucristo es larga gente que no le gusta no soporta porque no hay relación con Dios estamos con relación con Dios ahora échame mi tierra está cerca múcame nútreme perfectamente pero dice la palabra alguien dice échame en modo de pie para él y en las que pasa se rompe ay qué pesado ay ay que pase Dios todavía no faltó que se caiga 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 de Alina, los viejos molinos de Alina, era una gran piedra, arriba, pero había otra piedra abajo, amén. Muy bien, esas dos grandes piedras, una arriba y una abajo, quiere decir que cuando nosotros traemos la revelación que viene de lo alto, es decir, la palabra de Dios, para ponerla en el centro o dentro de la revelación que ha sido escrita en nuestros corazones, es decir, que cuando nosotros estamos escuchando la revelación de la palabra y la revelación que hay en nuestro corazón, porque si nuestro corazón no tiene ninguna revelación, Dios es mentiroso. Si nuestro corazón, si Dios dice que en Romanos, si Dios dice que nuestro corazón está escrito a su ley y mentimos, o decimos que es mentiroso, que no la tenemos, hacemos adiós, mentiroso. Si ponemos, si ponemos esas revelaciones bajo esa piedra, es decir, la escritura, el espíritu humano es el que queda atrapado entre las dos revelaciones, el espíritu humano, y entonces es quebrantado para que salga de su totalidad, ¿me explico? Metemos el grano y el grano queda machacado. Para que el grano pueda soltar aquello que nosotros queremos aprovechar. Separamos después la cáscara, pero tomamos la harina, o lo que estemos nosotros moliendo, ¿me explico? Y es lo mismo, la palabra de Dios, cuando tú la metes en tu corazón, se vuelve como una piedra que empieza a machacar lo que está en tu corazón, y del corazón proviene de los pecados, proviene de los crímenes, de las obediencias, déjame por favor, ¿qué es lo que viene del corazón? ¿Qué es lo que viene del corazón? ¿Qué es lo que proviene? ¿Qué es lo que nuestro corazón produce? El Señor lo dice en Mateo, ¿de dónde? ¿de el corazón? Porque del corazón vienen ¿qué? Los malos pensamientos. Entonces, cuando nosotros metemos la palabra de Dios, la ley que tenemos en nuestro corazón es una piedra. La palabra de Dios es otra piedra, pero cuando nosotros estamos descubriendo la estructura, entonces empieza a dar vueltas a aquello, y empieza a dolernos, a lastimarnos, empieza a hacer titular por aquello, para que salga de su totalidad toda la sofisticación, toda la sofisticación, es echada afuera, para así traer al hombre al convencimiento, porque ese es todo lo que tiene que pasar, todo el proceso que tiene que pasar, para así poder traer al hombre a su convencimiento, es decir, que él pueda estar convencido de su pecado, que diga, bueno, sí, ciertamente yo no he hecho esto, estoy hablando de esto, no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto, estoy convencido de pecado. Ahora, la piedra del bolino de arriba es la ley escrita en la palabra de Dios, y la piedra del bolino, es la ley escrita en nuestros corazones, como vuelvo a referir. Es por ello, que a donde quiera que vayamos, podemos llevar o traer abajo la revelación de la santidad de Dios y la ley de Dios, sobre la persona a quien nosotros le estemos hablando la palabra de Dios. Por eso muchas personas dicen, pues aquí dice esto, pero esto es como lo están diciendo, porque ya pasó sobre ese monito la palabra, ya pasó sobre el corazón, mi palabra no regresa vacía, la palabra de Dios trae al corazón, lo quieras tú o no, una vez que lo trae al corazón, mi corazón se suelta con un pecho verde, entonces lo suelta y lo deja, va a subir, mirar, mirar, y todo lo que había construido y hecho, se va a subir más rápido de lo que había construido. Porque los hombres son impostores de arte, de mal, engañando y siendo engañados. Por eso nosotros podemos ayudar a nadar confiadamente y bajar en las calles, salir a evangelizar, porque toda persona tiene la ley de Dios, toda persona va a poder en la presión. Si tú empiezas a obedecer a Dios, si tú empiezas verdaderamente a tener una relación con Dios, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti como poder y te va a cambiar. El Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida y te va a tener una convicción, va a tener una convicción maravillosa, explosiva, tremenda, hará de ti una persona poderosa, porque todos los hijos de Dios en la tierra somos poderosos. Si la piedra del molino va arriba, arriba de la piedra del molino baja, esta solamente está libre y libre y libre, sin producir ningún tipo de presión. ¿Me explico? Es decir, que si la piedra, la piedra de, si la piedra, esta es la piedra del molino, la que va arriba, que está va arriba de mí, no yo va arriba de ella. Si esa no está aquí arriba de mí, yo solo estoy cuarenta años que me quedan dando vueltas en el desierto. ¿Qué producieron los hermanos cuando dieron esos cuarenta años? Nada. ¿Qué producieron? Nada. ¿Qué estás produciendo tú? ¿Qué quieres producir? ¿Qué vas a producir? ¿Por qué? Porque no sucede ninguna prisión. Es decir, esa piedra va a estar gira y gira hasta el tomo, sin atracción, sin atracción, sin presión, sin flexión. Pero cuando tenemos la palabra de Dios sobre la piedra del molino baja, y el espíritu humano está ahí, entonces la conducta humana cambia. Cuando la conducta humana está ahí, ahí cambia. ¿Por qué? Porque estas dos piedras se ven en los palestinos. Y no es lo que se ven en la vida, no es la conducta. No es la conducta, porque estas dos piedras empiezan a triturar todo lo que poseemos. Todo lo que el corazón posee, empieza a desposeerlo. Por ello la escritura dice, por medio de la ley conocemos ¿qué? El pecado. En nuestro primer reino conocemos el pecado, pero por medio de la ley conocemos el pecado. Oye hermano, usted no está queriendo meter nuevamente la ley, pues no dice enemigo de los ejes, que los apóstoles les recomendaron, les recomendaron que se abstuvieran, que se requisieran, que se requieren. Eso es todo lo que nos hacen los pisos de la ley, entonces no se los aumentó la ley. Se los unió, se los aumentó. Entonces no se los aumentó la ley. Sí, les recomendaron. porque ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento pero bueno, nosotros tenemos el Nuevo Testamento nuevas ordenanzas, nuevos estatutos ¿me explico? a mí me costó no conquistar a mi esposa me ha costado más que soltarse dejarme conquistar si a mí me costó el trabajo conquistar a mi esposa yo soy lo más obstinado que mi esposa ¿me explico? ahora entonces empieza a cambiar nuestro pecado pero la ley da al pecado un carácter de excelente pecaminosidad y transgresión por ello es imperativo que aprendamos a usar la ley de manera que cause al espíritu humano ir bajo el trabajo del quebrantamiento bajo el trabajo del desvenucimiento es necesario que nosotros traigamos nuestro espíritu y miremos y miremos la palabra de Dios y miremos los espejos que hay en ella romanos 1.24 en adelante hermanos esos son para los homosexuales ah ok segunda de Timoteo capítulo 3 ¿me explico? o es para mí y para mí con esto termino segunda de Timoteo capítulo 3 ya no lo sabíamos de verdad pero debes saber esto Timoteo por los últimos días vendrán porque los hombres han hablado de sí mismos ábalos de graciosos soberbios sin amor y placardos blasfemos los benditos a los padres ingracos ingracos con quien con Dios soberbios con quien con Dios blasfemos con quien con Dios ¿por qué? porque decimos que su reina es reina blasfemos soberbios porque nos queremos hacer la voluntad de Dios desobedientes a los padres porque eres padres obedecemos su palabra ingracos porque nos han comprado del pecado nos han atacado de la muerte y nosotros estamos haciendo morir su palabra irreverentes porque no le damos la reverencia a Dios cuando es un presidente a una escuela o a una cámara de gobierno ¿qué sucede? ¿qué sucede? no todos se paran y se ponen de pie para que pase el presidente le están dando ¿qué? reverencia aquí le estamos dando reverencia en esos signos de su palabra se pare tome la posición que debe tomar pues estamos siendo irreverentes sin amor que los que no amamos no podemos cumplir con la ley de Dios eso es el sabor pero es ese sabor el que te empuja el que te obliga el que te hace por voluntad propia como dice de su palabra entonces no hay amor de Jesús en tu vida ni tú él te ama pero tú no a él él te ama pero tú y yo probablemente no la vamos a él por eso no obedecemos su palabra implacables porque nos ponemos como toros pensando que lo que el predicador está diciendo es malo no es verdad ya no vivimos sobre la ley ahora calumniadores porque cuando decimos que la palabra de Dios es mentira ¿estamos qué? calumniando a Dios de mentiroso desemplegados porque hacemos lo que queremos en su casa en la iglesia salvajes ¿por qué salvajes? porque estamos prefiriendo irnos al lago de fuego que abre con la sufre y fuego pues somos salvajes un salvaje un traja ¿verdad? un trajamos la palabra de Dios impetuosos si nada nos detiene embarecidos porque solo creemos en nuestra propia vanidad y nuestros pensamientos amador de los placeres en vez de amar a Dios teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado todo poder porque no tenemos el poder de poder obedecer la palabra de Dios algunos de los efectos que la ley aplica en nuestra conciencia son disturbios como los rojos los aqueos